Y el ex candidato a la alcaldía del distrito 26 de octubre presentó una medida cautelar para frenar el proceso de subasta de los terrenos municipales que pretendería vender la municipalidad de Piura. Este es el documento de la medida cautelar presentada al primer juzgado civil por el ex candidato a la alcaldía del distrito 26 de octubre, Enrique Flores Berrú, a fin de que se deje sin efecto la venta de los terrenos ubicados en la parcela J y la zona industrial para cubrir el déficit presupuestal del municipio de Piura. Anteriormente, el 5 de octubre, también se presentó esta acción de amparo por la violación de derecho constitucional de propiedad y la debida tutela ante el mismo juzgado. Los fundamentos de hecho que se hacen en ambos documentos son la ley 2991, ley de demarcación de la provincia de Piura, donde señala que hasta la elección e instalación de las nuevas autoridades, la administración y la prestación de servicios siguen siendo atendidas por la comuna provincial. Al crearse el distrito, o sea, todas las áreas libres y los terrenos que antes eran de la municipalidad provincial, inmediatamente pasan a ser del nuevo distrito y ahí tienen que ejecutar su plan de desarrollo. Es por eso que estamos recurriendo al Poder Judicial, porque en este caso hay un entrampamiento administrativo que obviamente no lo va a resolver la municipalidad provincial, porque está en déficit y lo están señalando los cuatro vientos que ellos pretenden vender para cubrir esos déficits. El demandante indicó también que en el 2014, en la gestión de la exalcaldesa Rubí Rodríguez, también se pretendió vender terrenos del nuevo distrito, pero que fue defendido mediante una medida cautelar. A esta acción de amparo y medida cautelar se suman las medidas de protesta que han anunciado los dirigentes del distrito 26 de octubre para los días 19 y 21 de la próxima semana. Las dos acciones que vamos a hacer es, ¿cómo se llama? Una es una marcha, plantón en las principales vías del distrito. Nuevamente se pretende vender, ¿a quién más? A las inmobiliarias, aquí hay intereses por parte de las inmobiliarias. Los dirigentes del sector oeste cuestionaron la pasividad del alcalde distrital Praxe de Yaxabanga, quien según aseguraron ha reaccionado demasiado tarde. Cabe recordar que el municipio ha sacado a subasta pública siete terrenos que se encuentran en la jurisdicción del nuevo distrito 26 de octubre, del cual pretenden recaudar 36 millones de soles que serían destinados a gasto corriente, obras de prevención por el fenómeno del niño, entre otros. Venga amigos, no hay tiempo para más, hemos llegado al final de 24 horas regional. Conmigo será hasta el día de mañana a las 10 de la noche. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias.